Ruben Hood, muy buenas, ya estás en el aire. Vale, vale, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un inmensísimo placer tenerte aquí, ya colaboramos contigo en un pequeño vídeo que hicimos sobre poder ir a la extrema derecha, y ya tocaba que te pasaras por aquí, la verdad, ¿cómo estás? Pues bien, bien, eso iba a decir, digo, que cuánto tiempo, ¿no? Que hace poquito. Muy poco. Y bueno, bien, lo vamos llevando bien. Nada, nosotros la verdad es que, bueno, Rubén, por supuesto, le conocíamos por su trabajo, la verdad es que es de los pocos, ¿no? Gracias a Dios, un influencer de izquierdas que hace vídeos, que no hace solamente tweets y artículos, ¿no? Pero, pero bueno, ya le conocíamos por su trabajo en Facebook, ¿no? En Instagram, en Andoguerra, y jodín, la verdad es que nos pusimos en contacto con él, de casualidad, no sé si es que fuiste tú el que nos habló, o quién. Y bueno, y a partir de ahí... Amor mutuo. Amor mutuo fue. Y nada, a partir de ahí contactamos, quedamos, y oye, nos caímos súper bien, porque es más majo de lo que parece, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, oye, nada, contanos un poquito qué tal, cómo va los días por aquí, cómo estás siguiendo todo el tema de las noticias que estamos viendo, alguna sorpresita por ahí. Pues bueno, si te refieres a... Sí, se te ha cortado, ¿no? Se te ha cortado un poquito, si puedes repetirlo, que ha habido como hay un pequeño corte. Sí, no, me he dicho que últimamente, pues en el canal ha estado la cosa un poquillo ajetreada. Sí, ¿no? Eso estaba diciendo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la gente nos da las buenas noches, buenas noches a todos y a todas las que estáis ya ahí, ya tenemos ahí, mic mic. Como siempre... Que no se pierde ni una. Ni una. Y también, hombre, ha hecho loska. Pues nada, la verdad es que imagino que está siendo un poco difícil ahora comunicar o hacer vídeos, ¿no, Rubén, con el tema de Ucrania copándolo todo, ¿no? Nosotros ya lo hemos comentado, que de hecho, a nosotros la verdad es que este mes nos está yendo muy bien en visitas, la verdad, es que nos está funcionando muy bien, pero porque está apareciendo mucho contenido sobre Ucrania y Rusia, porque hay mucho que decir, ¿no?, del tema. Claro, imagino que desde otras áreas no es tan fácil, ¿no? Y más que tú, que sueles tocar un área, digamos, que más centrada en España muchas veces, ¿no? Sí, la cosa es que, bueno, al final los medios de comunicación son los que marcan el ritmo. Sí, la agenda. Lo que, bueno, hoy, hace poco habéis estado con Fonsi, yo hoy mismo he subido un vídeo hablando de Florentino, medios de comunicación, Ferreras, Eduardo Inda, ¿no? Y que al final yo llegaba a la conclusión o hacia la reflexión de que realmente el cuarto poder como que va a controlar el poder económico y político como que no está. Está más bien como de brazo derecho, ¿no? De poder político y económico porque es el que marca la agenda, es el que crea ese pensamiento colectivo, es el que crea la opinión pública, ¿no? Entonces, claro, si lo que dicen los medios de comunicación es Rusia y Ucrania, la gente va detrás del Rusia y Ucrania. Sí, efectivamente, bueno, en comunicación general, en comunicación política, ¿no? Una de las primeras cualidades se habla de marcar la agenda, ¿no? Es decir, tú marcas la agenda y como consigas hacer eso y no consigan sacarte de ahí, ya sabemos de lo que vas a hablar. Puedes intentar cambiar el relato, moverte por él, pero en general es muy complicado. Sí, sí, bastante complicado porque es que además al final los medios, ¿no? Decidir un poquito de qué te tienes que preocupar en cada momento, ¿no? Pues ahora toca esto, ahora toca lo otro y además siempre, ¿no? Desde un marco de debate muy concreto, ¿no? De, bueno, estas son las opiniones, elija usted la que quiera, ¿vale? Y eso marca bastante, bueno, de hecho lo que nos está pasando a mucha gente a la hora de informar de determinados aspectos de la guerra es que enseguida te encasillan en un bando o en otro, ¿no? De, bueno, pues estás con Rusia, estás con Ucrania, estás con la madre que parió aquel o al otro y en verdad esto de tener siempre que elegir bandos o que elegir en qué trinchera estás en algunas cuestiones es cierto, ¿no? De que no hay posiciones equidistantes pero cuando hablamos de una guerra con tantos factores geopolíticos y tanta historia pues oye, a lo mejor no está tan claro, ¿no? Como el tema del envío de armas, que ya hemos visto todo lo que está pasando no sé, parece que hay como poco espacio para el debate y sí para decir lo que tienes que pensar en cada momento y cómo tienes que actuar Claro, además es que ese tema, el tema de la guerra lo ocupa a todos o sea, no se hablan de otro tipo de cosas que pueden ser pues más interesantes o relevantes a la sociedad, ¿no? Claro Además eso, el tono, o sea, no es que se cree un debate más o menos plural sino es que si vas viendo las cadenas, el tono es un tono bastante bélico o sea, no sé si estáis de acuerdo, pero esa es mi sensación Sí Yo dije otro día que los medios de comunicación parecían la quinta brigada de Ucrania, ¿sabes? Es decir, aquí están todos a tope con hacer la guerra y tal además vendiendo mensaje muy emocional que funciona muy bien y claro, está siendo muy complicado, ¿no? Y además es que eso no hay pluralidad de hecho, es gracioso como muchos militares están intentando desinflamar el conflicto, ¿no? En plan de nombre, vamos a bajar un poco la escalada bélica y esos o dejan de salir en televisión o ya se niegan a volver porque dicen para que me esté todo el mundo diciendo cosas por Twitter me callo, ¿no? Y bueno, realmente nosotros, pues bueno hoy hemos venido a no hablar de Ucrania que yo creo que bastante bastante hemos tenido y bastante la gente estará escuchando Ucrania y vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? y entrar en el centro del debate Sí, cómo responder a la extrema derecha en redes sociales Nada, Adrián, si quieres empezar tú Sí, nada, a ver, a mí hay una cosa que me interesa mucho Bueno, a mí las redes sociales, yo soy un apasionado de las redes sociales no lo voy a ocultar, me gusta mucho YouTube consumo mucho Twitch y el fenómeno, bueno, he escrito sobre el fenómeno de los youtubers no voy a llamarles youtubers de extrema derecha pero sí youtubers que comparten elementos discursivos con la extrema derecha, ya sea el antifeminismo ya sea la agenda cultural total o parcialmente de forma que, pues bueno existen unas sinergias bastante claras, en mi opinión que hace que, bueno, que el empuje de la extrema derecha gracias a estos discursos crezca y se haya creado una suerte de espacio político que además es muy tóxico una comunidad del odio, ¿no? que se podría tildar que además con seguidores, pues eso que se dedican a acosar, a hacer campañas de odio y demás y que además intoxican mucho las redes sociales y a eso se suman, evidentemente, todos los fanatizados y todos los seguidores ya puramente de extrema derecha como los votantes de Vox, etc. que, bueno, que están en todas las redes sociales es decir, la estrategia de la extrema derecha en redes sociales es amplísima y como dice una colaboradora nuestra que es experta en redes sociales han sabido segmentar muy bien su público saber en qué lenguaje hablar en función de qué red social o de qué grupo social y eso es muy importante y la respuesta es pues bueno, ¿qué hacemos para contrarrestar eso? o sea, ¿qué podemos hacer? y aquí, bueno, esto ya va de experiencias porque aquí la varita mágica no la tenemos absolutamente nadie es más, aquí yo creo que habremos metido la pata más de una y dos y veinte veces pero sí que comentar un poquito pues bueno, que hemos aprendido cómo hacemos las cosas y aquí, bueno, entre los tres aquí el maestro Rubén claro, yo creo que Rubén es el primero que nos puede contar un poco su experiencia porque es el que más odio ha recibido y el que además tiene también más experiencia en lo que es el tema de vídeos nosotros tenemos unas tácticas o cosas que ya vemos que han funcionado que ahora luego contaremos pero vamos, yo creo que Rubén es el que nos puede dar mucha experiencia sobre el tema a ver, yo sí, no es que tenga muchísima experiencia pero últimamente sí que sí que he recibido bastante hate y he tenido algún que otro encontronazo pero, o sea, más que cómo combatir a la extrema derecha en sí yo creo que habría que titular cómo combatir el relato de la extrema derecha porque al final yo creo que es el relato el que termina por convencer a la gente o sea, no atacar a un punto concreto a un partido político concreto como puede ser Vox yo creo que es interesante atacar a lo que dice Vox y os voy a leer algo para ver y aquí apelo al chat a ver si el chat adivina esta persona que voy a citar literal que dice sería interesante echar pronto a gente enfermiza como esta refiriéndose a Irene Montero pocas actitudes veréis en España tan cerca del pensamiento nazi opción A Santiago Abascal opción B Rocío Monasterio opción C Ortega Smith ¿quién ha dicho esto? a ver qué es lo que dice el chat ¿qué diréis vosotros? yo os pregunto a vosotros yo lo tengo clarísimo yo lo tengo muy claro en el chat decían que se le estaba yendo abajo a Rubén pero le habéis oído ¿no? ya le he subido el volumen si lo tenía un poquito bajito del otro invitado dicen que los tres otro dice de cualquiera tenéis que responder con más tenéis que decir un nombre joder aquí en el chat no estoy leyendo el chat es que ya me han cogido hay dos pero bueno hay gente que ha dicho Monasterio Ortega Smith bueno lo que quería decir con esto vale ha dicho Ivano Gallardo vale esto lo ha dicho Roma Gallardo vale ¿qué quiero decir? quiere decir esto que Roma Gallardo podríamos debatirlo pero el argumento que es a lo que voy es un argumento de extrema derecha totalmente sí ¿no? creo que en eso estamos de acuerdo por lo tanto muchas veces la persona o el partido puede no ser directamente extrema derecha pero el relato lo que se filtra después los medios de comunicación a las redes sociales etcétera eso sí que puede tener un contenido de extrema derecha porque esto esto esta cita literal de Roma Gallardo la podría haber dicho Smith Monasterio o Abascal sin ningún tipo de problema o sea es un es más iré un poquito más lejos si me lo permites en una entrevista que tuve con con Avisa Avedra el escritor de memorial de un ex nazi que ha estado 20 años en grupos nazis él me contaba que Roma Gallardo era un referente dentro del neonazismo hostia hostia esta no la sabía por sus posturas bueno dentro de los grupos en los que él se movía se detenía no por sus posturas a lo mejor en ecologismo por ejemplo por decir algo pero sí en cuanto a sus posturas respecto al feminismo y la agenda cultural que defendía Roma Gallardo y demás esto no es una cosa que pueda rebatir con argumentos es una realidad basada en la experiencia que le ha tenido después de 20 años de estar con nazis hay que decir chill puede estar mintiendo para quedarse con nosotros pero no tiene pinta no tiene pinta es más cuando yo le hablaba cuando yo le hablaba de los influencers y del peligro de ciertos relatos y de ciertos discursos que como tú dices a lo mejor no son de manera amplia de extrema derecha pero sí que comparten esos elementos la primera persona que me mencionó era bisabetra fue Roma Gallardo que sí es muy conocido en el mundo en el mundo este o sea que imagina es un ejemplito pero imagínate hasta podemos caminar incluso más lejos sí la verdad es que es cierto a ver entrando en modo amplio es un poco lo que decimos también siempre al final los relatos estos y los discursos de odio se acaban cristalizando directamente en partidos más agresivos y sobre todo en delitos de odio también finalmente además últimamente muchas cosas que han pasado en las escuelas o por ejemplo bueno en las escuelas tuvimos la noticia que ya contamos hace poco de que a una manifestación que fueron dos o tres chavales en un colegio con banderas LGTB al día siguiente fue una contramanifestación con banderas de España te dices esto es impensable ¿no? ¿quién le está metiendo en la cabeza a esos chavales ese relato de que una cosa va con la otra ¿no? hoy hemos visto también un vídeo ¿no? de TikTok que lo han compartido unos chavales también titulado feministas contra fachas ¿no? y claro que eran las feministas y no las chavalas que hablan de feminismo y los fachas que eran de Vox estaban que siguió a Franco uno haciendo un saludo nazi ¿no? entonces claro vaya vaya por Dios vaya por Dios ¿no? que peligro es el relato este y como es capaz de radicalizar el mismo la misma persona por ejemplo que quería atentar contra Pedro Sánchez y estuvo que también informamos aquí que estuvo a punto de hacerlo y además no un loco que no tenía ni idea sino que está intentando conseguir gente al momento dice que lo que lo radicalizó fue ir a los santos hablar de España que él era muy patriota y que se veía como un héroe que podía salvar el país y no sé qué ¿no? entonces pues muy importante como estas personas que yo por ejemplo en el caso de Roma Gallardo yo a él pues posiblemente no metería en la extrema derecha por muchas de sus posturas y tal pero desde luego como otros muchos influencers son altavoces mediáticos de la extrema derecha y desde luego cuando alguien los ve la posibilidad de los partidos a los que puede votar es muy pequeñita exactamente se te quedan Vox y dos o tres más pues bueno cuéntanos un poquito ¿no? tu experiencia Rubén respondiendo a Roma Gallardo bueno y a otros influencers ¿no? que según tengo entendido las últimas semanas o meses te han tenido ahí un poquito cruzado sí a ver con Roma Gallardo o sea yo creo que todas las compañeras y compañeros que hacemos activismo siempre circula el melón por abrir de qué hacer con la extrema derecha ¿no? uno ¿se me escucha algo? sí si te escuchas se te escucha y bueno solamente que la gente por ahora de cómo actuar con la extrema derecha están hablando masivamente de bloquear ¿vale? sí que bloquear hablaremos de eso es una estrategia también muy legítima y además muy útil y sobre todo de salud mental pero claro ¿cómo podemos ir un poco más allá? ¿no? para no encerrarnos en cámaras de eco y no saber qué hacer ¿no? un poco lo que vamos a desarrollar ese es el melón que se hable en muchísimas ocasiones del qué hacer ¿no? yo en la mayoría de los casos tanto UTVH Infoblogger David Santos todos estos me han hecho vídeos pero normalmente creo bueno no he respondido a ninguno de ellos pero en ciertas ocasiones sí que lo hago porque por ejemplo Roma Gallardo es un altavoz mucho más grande o lo considero un altavoz mucho más grande o más influenciable porque yo eso además lo veo en mi entorno cercano o sea yo conozco gente de mi entorno cercano que se deja guiar por algunas ideas de Roma Gallardo o que es capaz de escuchar a Roma Gallardo ¿no? ahí me han llegado a decir no no Rubén yo escucho a Roma Gallardo y te escucho a ti digo hostia a ver para esa gente para esa gente hay médicos especializados cuidado aquí teníamos a un tío que veía a un tío blanco etéreo y nos veía a nosotros y dices ¿cómo se conjuga? es que no es tan claro entonces Ruimar muchas gracias por la suscripción Ruimar muchas gracias bienvenido a la familia por eso os digo que es que hay que hay mucha gente influenciable y que no y que políticamente todavía no se ha posicionado entonces una cosa que yo creo que o bajo mi punto de vista tengo en mente fue en una charla que dio las compas de Proyecto 1 asistí a una charla y en la base cuando acabaron la charla dijeron que una persona no puede sentirse cómoda diciendo yo voy a votar a Vox o yo soy un racista o yo soy un machista o sea tenemos que conseguir que esas personas no se sientan cómodas diciendo ciertas burradas es por eso por lo que yo ahí me enfrento a Roma porque hostia ahí has cruzado una línea roja tú has llamado enferma has llamado nazi y has instado a la gente a echar o sea eso es propio de lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos no lo que ha pasado en Lorca o sea eso se alinea completamente con un discurso de extrema derecha y eso hay que combatirlo y en el momento que uno se decida combatir este tipo de discurso porque otra otra de la otra de las ideas que yo tengo en mente es que no sé yo si ignorarle siempre es una buena estrategia como cerrar los ojos y yo creo que eso tampoco va a hacer que desaparezca bajo mi punto de vista yo creo que en algunas ocasiones sí que hay que rebatirle los rebates con datos con argumentos algo bien reflexionado y los dejas en vergüenza si bueno yo solamente hablar un poco de la fase de silencio que la llamo yo no a esta fase de silenciar a extrema derecha ignorarla esa fase sí que sí que funciona vale hasta cierto punto cuando son movimientos pequeños es decir cuando hablamos de grupos neonazis pequeñitos cuando tal desde luego a esos no vas a responderles porque tienen poca visibilidad tienen pocos medios entonces casi cualquier cosa incluso aunque sea para rebatirles incluso aunque sea con buena intención posiblemente acabaría con ellos más grandes ¿no? otra cosa es si silenciar e ignorar funciona con movimientos que pueden ser más grandes intentan ser hegemónicos tienen los recursos y pueden ser grandes no funciona no es mala idea en un primer momento ¿no? como por ejemplo antes de que Vox llegase Andalucía pero ahí yo por ejemplo que ya los seguía yo veía como crecía yo ya me asusté cuando yo que sé en 2016 creo que tenían 10.000 seguidores en Facebook y es que antes de ganar Andalucía tenían casi 300.000 y yo dije esto van a pegar el petardazo porque claro y la estrategia fue silencial hasta ahí que bueno no se podía hacer otra cosa entrar a rebatirles ahí era una inutilidad ¿no? ahora las cosas cambian además esto es muy importante es una elección que tiene que aprender toda la gente que se enfrenta a estos que las cosas cambian cuando las cuentas grandes son las suyas es decir cuando la cuenta con 300.000 seguidores es la de influencia de extrema derecha entonces sí que te interesa entrarle ¿sabes? ya no tiene ningún sentido silenciarle cuando la cuenta gigante y que tiene mucho alcance es la suya claro yo también ahí aplico un poco la máxima de elegir bien tus batallas es decir no puedes responder a todo eso no tiene ningún sentido porque vas como un bombero apagando fuegos vale ahora aquí ahora ya ahora aquí ahora ya eso en mi opinión eso yo creo que no que no tiene mucho sentido ahora bien en momentos puntuales como tú dices Rubén con datos en la mano con argumentos sobre todo con calma y con respeto ¿no? no dejamos de arrastrar claro claro ni por el marco de debate que te impone ni por la emocionalidad que te impone aunque a ver seamos sinceros el meme o la broma pueden venir muy bien si está bien administrado pero sin dejar de lado el tema de de los datos y del argumento y sobre todo de la de la insistencia con tu discurso porque al final en mi opinión tiene poco sentido que seas capaz de de hacer un artículo súper bueno argumentando si luego hay frentes en los que ese discurso no es confrontado es decir por hablar en plata si nadie se lo va a leer no tiene ningún sentido ¿no? entonces la respuesta tiene que llegarle a la gente o sea no solamente le tiene que llegar al influencer tiene que ser viral tiene que ser palpable no tiene sentido por ejemplo pues lo que hemos dicho muchas veces ¿no? que que Vox es primera fuerza en primera fuerza o el partido más seguido la cuenta más seguida de partidos políticos en TikTok por ejemplo ¿no? o o dejar que los influencers de extrema derecha hay de derecha se adueyen de todo el espacio de opinión audiovisual en YouTube ese tipo de cosas ya no solamente el contenido y elegir bien cuando sino también el donde ¿no? donde los combates y hasta donde vas porque es que al final es que ellos han hecho eso ellos han empezado así ¿sabes? con cuentas pequeñas yendo a por los grandes siendo controvertidos siendo insistentes a lo largo de los años hasta que han llegado cuando han llegado evidentemente con todo el contexto y ciertos factores y ciertas variables que han tenido a favor que nosotros no tal vez así como el tema del dinero y estas cosas y tal ¿sabes? mira aquí hacen un comentario sobre el tema ¿no? lo que no puede ser es gente como Iker Jiménez que les esté dando pabulo efectivamente el tema de los contactos y que es una comunidad muy unida como ellos se reconocen como pequeños se dan mucho apoyo ¿vale? esto lo hemos criticado de que de repente un youtuber de extrema derecha pequeñito al día siguiente está entrevistando a Iván Espinosa y esto no tiene sentido y esto es un tema también consolado con Rubén que hay bastante desunión entre los influencers de izquierdas no porque la gente se ve mal sino porque van bueno ya ni siquiera de izquierdas incluso más gente que esté contra la extrema derecha que no tiene por qué solamente izquierdas hay mucha desunión y muy poca piña mientras que las comunidades de extrema derecha tienen casi un buen rollo entre ellas y además intentan ser muy agradables para sus seguidores ¿sabes? que es una cosa que la izquierda ha perdido la verdad sí, sí, sí o sea eso en redes es vital o sea crear nexos de unión ya no sólo para crear piña para crear colectivos sino incluso hablando a nivel de algoritmo o sea cuando tú haces un contenido con una persona por ejemplo con vosotros con el descubierto intercambiamos pues vosotros tenéis un perfil de personas que os siguen y yo tengo otro pero coincidimos en muchos temas eso enriquece tanto vuestro canal como el mío y a nivel de YouTube que a ellos lo que les interesa hacer dinero también les interesa ¿no? y eso ellos lo han entendido muy bien de hecho ahí lo tenéis Juan Rayo TVH Infoblogger todo se reúnen todos y hacen contenidos de horas ¿sabes? pero hasta el cual sí, sí, sí después lo que decían que por ahí en el chat has dicho que Roma Gallardo es un ignorante que tal ya pero es que tiene dos millones de seguidores o sea es que eso pero es que eso hay que ponerlo encima de la mesa o sea es una persona que tiene mucha influencia o sea ignorar eso es no entender contra quién debemos hacer el argumento ¿no? y lo mismo le pasa a otros influencers por ejemplo Frank Cuesta Frank Cuesta tiene dos millones y medio de seguidores y ahora últimamente está haciendo muchos comentarios o está haciendo mucho contenido político ¿no? y es una persona que puede influenciar muchísimo o sea lo que decías Adrián sobre escoger bien qué tipo de contenido vas a hacer es importante o sea tú no puedes hacer contenido contra todo lo que te hagan pero hay que saber bien escoger qué tipo de contenido hacer por ejemplo yo considero mucho más peligroso muchísimo más peligroso a Frank Cuesta diciendo probablemente voy a votar a Vox que Infoblogger porque Infoblogger lo dice todos los días Frank Cuesta es una figura pública mucho más reconocida que cualquiera de estos ¿sabes? entonces que él lo diga a muchos indecisos que es lo que yo digo que es a lo que nosotros a lo que tenemos que aspirar a ganar a esos indecisos es una persona que puede tener muchísima influencia dentro de ese de ese grupo de indecisos ¿no? y él cuando dijo eso de voy a votar a Vox yo dije no o sea ahí hay que hacer contenido rebatiéndole o sea tiene que haber alguien que le plante cara diciendo te has equivocado en esto en esto de hecho creo que nos tiramos todos encima en plan no otro más no ya sois muchos ya está el cupo lleno de fachas ¿no? vamos a vamos a bajar un poquito el nivel porque es que joder madre mía ya bastante tienes que tragar muchas veces eventos familiares de mierda con el típico fachorra que te va buscando las cosquillas claro con los trolls de redes sociales con los influencers ahora encima un tío que me encantaba verlo cuidando animalitos ahora me dice que votamos o sea ya está bien o Iker Jiménez también que me encantaba ver su programa hoy vamos a hablar del gran reemplazo la conspiración mira vete a tomar por saco tío vete a tomar por saco pero es que claro eso es lo que yo decía al principio de las compagas de Proyecto Ura que ahora pues se ha normalizado ese discurso y ya hay personas que se sienten cómodas cómodas soltando ciertos argumentos no 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 hay que rebatirle y combatir el argumento para que nadie nadie se puede sentir cómodo diciendo yo voy a votar a Vox o sea eso no se puede tolerar no se puede tolerar porque entre otras cosas hay nazis según David Saavedra dentro de Vox o sea hay presentan políticas machistas racistas o sea es que no es que tú diciendo voy a votar a Vox estás diciendo muchísimas cosas y él dijo en un directo que hizo precisamente con un TVH dijo que yo le había mandado gente como si yo fuese al Capone atacada a Frank Cuesta ir a por él no en ningún momento dije eso sino que le hice un vídeo rematiéndole y yo creo que en parte salió bien porque hubo mucha gente que dejaba en los comentarios joder me caía bien pero gracias a este vídeo ya no le sigo o sea ahí yo creo que esos son los momentos clave a la hora de desarmar ciertos argumentos de extrema derecha saber a quién y cuándo en el caso de Frank Cuesta además es un ejemplo paradigmático y que me parece muy interesante porque yo creo que entra dentro de ese tipo de perfiles que en verdad no tienen muy claro o sea que no están muy politizados en realidad que dice que vota a Vox un poco más por voto protesta y por por ser un poco pues señor más un poco puñado señor claro aquí lo dicen mira Adrián aquí en el chat lo dicen Frank Cuesta siempre ha sido un quinta columna hizo lo mismo con su posicionamiento sobre la tauromaquia para al final terminar defendiéndola que dices que quizás es una persona que a lo mejor no decía que votaba a Vox pero tiraba a cuñado creo que hay raíz no Juan Frank no te quiero cortar bienvenidos a toda la gente de Pandemia Digital buenas ya se nos pasaba estamos aquí charrando pues nada bienvenidos y bienvenidas gente de Pandemia Digital muchas gracias Julián está aquí en el chat ahí diciéndolo muy buenas como sabéis gracias Julián grande como sabéis sois súper bienvenidos y súper bienvenidas a nuestro espacio de batir estamos aquí con Rubén Hood que lo conoceréis casi seguro ¿no? un genial activista youtuber escritor aunque él dice que le viene grande pero bueno para mí para mí es un grande también y estamos debatiendo además sobre un tema que además Julián toca mucho que son las redes sociales dice os queremos también os queremos a vosotros y eso estamos hablando de eso Juanfran de cómo responder a la extrema derecha en redes sociales efectivamente nada hemos hablado un poco de nuestras experiencias personales porque al fin y al cabo a veces somos más didácticos ¿no? más bueno un poco más doctrinales por así decirlo aunque suene pero en cambio aquí no hay una varita mágica para resolver cómo respondemos a la extrema derecha ¿no? aquí podemos poner nuestras experiencias en común y bueno ha hecho el Oscar muchas gracias por la suscripción y nada entonces es lo que estamos haciendo poniendo nuestra apuesta a punto ¿vale? poniendo lo que sabemos Rubén como persona como uno de los pocos influencers de carácter progresista que hace vídeos y tal de la red pues nos está hablando un poco de cómo soportar el odio qué hacía ¿no? qué no hacía hasta ahora pues tenemos algunas tácticas ¿no? saber elegir tus batallas por ejemplo saber cuándo responder ¿no? saber a qué estás entrando y estamos aún en el principio del debate ¿eh? estamos aquí a buena hora estábamos hablando de Frank Cuesta exacto de Frank Cuesta de verdad es un ignorante o lo tiene todo calculado ese era un poco el debate que estábamos teniendo aquí no a mí me parecía curioso el perfil de Frank Cuesta porque yo lo veo en general poco politizado y que las las pocas cosas políticas que dice son como muy básicas como muy de de cuñado en verdad y que eso precisamente lo hace entre asequible a la hora de debatir a la hora de rebatirle pero también a la vez más peligroso en el sentido de que claro la gente se puede sentir identificado con él con su hartazgo con su tal o con sus cuñadeces de bar que suelta y que puede soltar cualquier persona en cualquier momento en realidad sin ser de box y sin ser de nada y que claro eso eso es importante porque al final a la gente a la que quieres convencer de tus ideas muchas veces está en una línea muy similar o que se puede sentir identificada con eso y Rubén estaba argumentando en este sentido que era una de las veces que precisamente por eso que merecía la pena perder el tiempo en hacer una respuesta o en contra argumentarle directamente no sé si Rubén puedes decir algún ejemplo más porque claro atitud tú has respondido a mucha gente y te ha tirado mucha gente hemos hablado de Roma Gallardo hemos hablado de Frank Cuesta no sé si hay más por ahí bueno a ver si eso es lo que decía antes que hay otros youtubers que sí que me han hecho vídeos pero que en esos casos concretos sí que he pasado porque no consideraba que iba a convencer a muchísima gente de sus seguidores ¿no? en cambio este último vídeo con Roma Gallardo y sobre todo con Frank Cuesta ahí sí que interesa porque hay mucha gente lo primero no politizada que le sigue y dos que afirmando eso de voy a votar a Vox eso era algo muy escandaloso y que ahí alguien tenía que decirle oye lo que has dicho es una burrada y de hecho él ha vuelto a responder diciendo que pues se ha hecho la víctima que yo le he atacado me ha llamado que soy un tonto de mierda y que no tengo seguidores o sea como que le ha picado le ha picado porque claro alguien que venga y le argumente que lo que has dicho es una burrada y que eres un cuñado ¿sabes? y que decir que votar a Vox no está bien o sea el objetivo era decirle a Frank Frank votar a Vox no está bien por esto por esto y por esto y entre otras cosas porque hay nazis dentro del partido o sea que no está bien que digas que vas a votar a Vox ¿sabes? no te sientas cómodo el tema es esa línea ¿no? de que todo es opinable de que tú puedes opinar claramente que los negros son inferiores por ejemplo ¿vale? o cosas que ya están demostradas por la ciencia y tú opinas que no son correctas y destruir ciertos consensos que permiten que el discurso de la extrema derecha cale porque hace unos años decir que eras racista o que votabas a la extrema derecha era un tabú incluso sacar la bandera de España y ahora de repente ha habido una reacción en contra y dices aquí aquí en verdad éramos todos unos mierdas y ahora vamos a decirlo ¿no? y eso es peligroso ya no por ellos sino por toda la gente a la que arrastra por aquí en el chat están diciendo Frank es un palurdo que es de izquierda por votar al PSOE es ser muy bobo sí bueno eso lo dice mucha gente eso ya también meternos ahí también estaban comentando por el chat el tema de que la gente que decía que no tenía ideología o que todos políticos son iguales son muy peligrosos efectivamente mucha gente que es de extrema derecha o que tiene definida por esa corriente su discurso es ese de mi discurso de yo no a mí todos políticos son iguales pero aquí votaría abascal en Estados Unidos a Trump y en Brasil a Bolsonaro ideología sí que tienes aunque no la reconozcas o no nos la quieras decir y luego está el tema también han comentado de que se vendan como antisistema esto es una cosa que además cae en un error y esto lo voy a enlazar con un tema caemos en el error y cae en el error de los medios e intentar venderlos como antisistema porque eso es una estrategia para llegar a lo juvenil porque lo que antisistema es lo que vende cuando Vox antisistema no tiene nada ellos dibujan lo del pensamiento único y tal pero detrás de Vox lo que están son las grandes élites los poderes económicos y uno de los éxitos de la extrema derecha o sea este éxito no sería posible sin el dineral que tienen detrás sin el dineral los medios apoyándoles no se comían un torrado ahora hacer esto con las millonadas hablamos de que Vox para su inicio solamente del grupo iraniterrorista recibió dos millones de euros hablamos de que Abascal estuvo cobrando 80.000 euros anuales de Vox por ser presidente cuando el partido no tenía representación ni era nada saliendo en las televisiones fachas todos los días entonces claro y aquí quería perdón Adrián que aquí quería entroncarlo con otra cosa que creo que os lo voy a soltar también el tema de cómo usamos el lenguaje esto es muy importante y aquí creo que es una cosa que tenemos que combatirle mirad esta gente cuando usa el lenguaje lo tiene muy claro ellos no le compran una sola palabra a la izquierda ni compran ninguna palabra que aunque esté demostrada científicamente no aceptan en su ideario ¿vale? ellos si hablan de patriarcado se van a reír o no van a nombrar ¿no? ellos no hablan de eutanasia hablan de cultura de la muerte hablan de de sus conceptos el pin parental o sea ellos le dan la vuelta a todo lo reinventan por ejemplo ¿cómo pueden atacar a los inmigrantes? pues no pueden decir que yo odio a los negros que dicen que estamos contra la inmigración ilegal y las mafias que causan delincuencia y bla bla ¿no? le dan la vuelta a todos los discursos en cambio desde los medios que los atacan muchas veces la gente es muy tonta porque es Vox ha aprobado el pin parental ¿no? Vox está contra la cultura de la muerte no hombre no dilo claro y le Vox está atravesado por los principios religiosos y como cree en Dios y en la vida eterna y tal por eso no va a aceptar la eutanasia no por nada más lo que está aplicando Vox es la censura parental no un pin parental ¿no? y esto es muy importante y es una cosa en la que la izquierda a día de hoy falla en no rebatir esas argumentaciones y además en usar sus conceptos por aquí están diciendo en el chat han hablado de Jordi Wild y dice es un caso que me parece interesante lleva a gente para entrevistar que muchos pueden parecer moderados pero sin duda muestra un discurso rojipardista de manual con Jordi Wild tengo un problema muy gordo porque yo lo sigo de hace muchísimos años a mí me gusta es personal me gusta el trabajo que hace me gusta las entrevistas que hace los vídeos de lo que habla y me tiene intrigadísimo porque unas veces te defiende cosas súper de izquierdas por ejemplo la inmersión lingüística del catalán sabemos que ha votado la izquierda republicana de cataluña te defiende públicamente en redes sociales políticas feministas muy controvertidas como la ley contra el acoso callejero ha rectificado muchos errores del pasado es decir tiene un discurso por un lado bastante progre ha invitado a Alejandro Cabo de Venus a su programa que bueno es el tío de este flipado de Corea del Norte y tiene ciertos invitados de Eucariz bastante moderado pero luego de repente te compra el discurso del tema de los chiringuitos tiene un discurso como muy antipolítico compra ciertas cosas que son cuñadeces también de la extrema derecha luego te invita a David Saavedra luego te compra el discurso contra los menas luego se desdice es raro es muy raro yo es una cosa yo no lo metería dentro de este saco porque no hace no hace política deformativa ni habla de política deformativa y sus opiniones a veces van para un lado van para el otro igual es rojipardo no lo sé como estaban diciendo por ahí podría ser yo de hecho yo de hecho le hice un vídeo a Jordi Wilde cuando habló sobre el tema de los menores extranjeros no acompañados que fue por eso que te digo porque hay que o por lo menos yo intento entender qué tipo de momento y qué tipo de circunstancia y qué tipo de contenido tengo que rebatir y este era un contenido a rebatir sí o sí o sea una persona un youtuber con la cantidad de seguidores que tiene Jordi Wilde diciendo abiertamente los menas los menas que parecía Rocío Monasterio digo no no esto hay que rebatirlo o sea no se le puede y de hecho la gente rebateó a Jordi Wilde con el tema de los menas David Saavedra cuando fue al podcast se lo rebateó también ten mucho cuidado porque aunque tú no pienses esto la manera en la que lo expresas y la que lo dices es muy peligrosa porque las formas son importantes y Jordi dijo vale es cierto pero quiero dejar claro que ni yo pienso que los menas sean los culpables de la criminalidad ni tal o sea se tuvo que desdecir un poco y con muchos temas se ha desdecido o sea a más de las pocas personas que lo ha hecho públicamente entonces no sé a ver es un cuñado señor o no deja de serlo pero yo que sé no no es mi prioridad a la hora de rebatir a gente de este tipo de discursos la verdad no vale y luego de repente te ves que da voz a Rubén Gisbert que no sé es que hace cosas raras pero luego a Tamayo o a la gata de Skrodinger o a Frank Cuesta a Roma Gallardo no sé es raro es un tío no sé hombre a ver Frank Cuesta Roma Gallardo Gisbert tanto ahí en la misma onda por así decirlo si es que es verdad que Gisbert pues bueno una persona con la que sí que se podría debatir que se podría charlar tiene un discurso más eso más formal más educado más razonado ¿no? Roma es la la sombra cateta de Gisbert ¿no? sí 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 es raro pero bueno al final de lo que se trata más que enfocarnos en personas que bueno está bien debatirlo y tal como curiosidad lo importante al final es el discurso es bueno cuando esta persona diga un discurso que a mí me merezca la pena que es rebatible porque consideré que es peligroso que hay que hacerlo pues hacerlo ya está ¿no? sin poner etiquetas a la persona sin atacar a la persona sino centarte en el relato y en el discurso ¿no? incluso una persona muy de izquierdas o que habitualmente tiene un discurso de izquierdas puede meter la pata y puede soltar una en un momento dado una racistada esto no va tampoco de estar catalogando personas aunque evidentemente hay una intencionalidad detrás de mucha gente pero bueno quiero decir le podría pasar a cualquiera ¿no? ahí tenemos ejemplos de políticos de izquierdas haciendo o de líderes de izquierdas haciendo políticas de extrema derecha tranquilamente y y tampoco hay que cortarse en ese sentido ¿no? de al final lo que interesa es combatir las ideas claro claro eso es lo que te decía que hay que combatir el relato o sea no ni personas ni políticos o partidos políticos concretos sino más bien eso el relato cuando se hace un argumento desde un partido desde una persona o sea hay que combatir lo que se está diciendo o sea tú no te puedes ir sentir cómodo diciendo voy a hacer un muro de 14 metros porque claro eso no se puede tolerar por el chat la verdad es que está habiendo mucha conversación ¿no? se está hablando del tema de los rojipardos primero de si a los rojipardos habría que darlos como la extrema derecha en cuanto al tema del debate y que hacer y tal que es un tema interesante desde luego yo por cercanía a ver en la final bolchevismo siempre se ha considerado de extrema derecha habría que ver también depende de pero el rojipardismo es una cosa muy peligrosa y desde luego yo sí que optaría por hacerles más bien siempre un cordón sanitario a ellos vale la verdad es que sí que es verdad que no es nuestro principal objetivo el rojipardismo ¿no? pero es muy peligroso porque el objetivo final es derechizar a la izquierda y eso eso es veneno y además qué casualidad que estén siempre apoyándoles poderes económicos ¿sabes? o que justamente estén trabajando ¿no? como más el país qué casualidad que donde lo contratan es el ISEP el instituto para formar cuadros de extrema derecha y pues vaya las casualidades y la gente de derecha esta es la izquierda de verdad esta es la buena izquierda y dices que es de derechas al final ¿no? sí, sí, sí en el frente obrero siempre que entras a sus post salía uno de estoy justo en la línea contraria a vosotros pero pero os lo compro todo y tú pues tan contrario tan contrario no vas a ser si se lo compras todo ¿no? por aquí están diciendo que lo del rojipardismo es un juego de palabras del libro El gato pardo cambiar todo para que nada cambie no, en realidad viene porque el color pardo está asociado al nazismo por el uniforme que llevaban la milicia del partido nazi que era de los veteranos de la primera guerra mundial y rojo viene del comunismo ahí viene lo de rojipardo ¿no? creo creo que viene por eso a ver si me estoy curando pero yo juraría que viene un poquito por eso y es un movimiento antiguo realmente no es ni movimiento más bien es una etiqueta realmente de rojipardo y aquí son muchas corrientes muy amplias y básicamente por si entrar a fondo porque no es el tema de este debate va a serlo dentro de poco eso sí pues digamos que cogen de la izquierda lo económico ¿vale? los valores culturales tampoco es porque tienen por qué ser de derechas pero suelen serlo y en los últimos años ponen generalmente en el centro la idea de la nación o valores de carácter más antiguo ¿no? más tradicionales el nombre de Neo Rancios a mí me gusta mucho y creo que los define muy bien ¿qué opináis? es una pregunta que también voy a lanzarle a Rubén porque ahora hemos hablado de responder a influencers o de responder a gente grande con vídeos o lo que sea pero esa tampoco es la realidad de la mayoría de la gente la mayoría de la gente quiere saber bueno me entra un facha en Facebook ¿qué hago? ¿no? o en Twitter ¿qué hago? ¿bloqueo? ¿no bloqueo? ¿respondo? yo bloqueo rápido bloqueo rápido sí, sí, sí lo que te digo dependiendo porque si Frank Cuesta dice su perfil H o X claro ahí sí que entro ahí me interesa entrar en el debate pero si te viene 4 o 5 Antonio 47 C y te dice eres un rojo de mierda bloqueo no voy a perder tiempo con 4 o 7 Antonio no, no, no voy a responder a una persona que realmente merezca o que tenga influencia o sea no voy a perder mi tiempo con trolls o con bots o con esta gente y si es alguien que te entra a debatir de manera respetuosa en plan de que sabes que es de extrema derecha que te viene con esas ideas pero no de no viene en plan troll sino que pues bueno pues te plantea una opinión distinta eso en el descubierto nos pasa bastante nos viene gente que bueno ahí viene gente a trolear e insultar como siempre pero también viene mucha gente planteando debates o opiniones pues sí sí también me ha pasado de que a lo mejor me haga un comentario más o menos bien estructurado digo vale creo que aquí sí que merece la pena responder incluso a uno incluso a uno lo fuerza para también estructurar bien el argumento para responder con datos con la ciencia con objetividad siendo lo más objetivo que se pueda pero normalmente claro yo desde mi punto de vista si yo subo un vídeo un tweet o incluso en facebook claro me llegan muchos comentarios no puedo responder los atos pero si veo sí que verdad que si veo uno bien estructurado sí que me fijo y yo particularmente sobre esto sí que tengo algunas opiniones de primeras cuando te entran a insultar está claro que lo mejor es bloquear porque además en cuanto detectas que es un troll o tal mira yo los además cuando se detecta que el perfil no es nadie en plan cero seguidos y tres seguidores pues mira esto es un perfil falso de alguien creado ayer o a lo mejor tiene un año y lo usa para discutir entonces dices no no me vienes de verdad porque además desde ese perfil pues hay barbaridades que como Javito 212 españita me vas a decir de todo pero como Javier te vas a cortar mucho más entonces aquí hay que hablar de cara a cara luego con el tema de las discusiones si la persona es muy razonable en principio se puede debatir el problema es que cuando las posiciones son tan opuestas es muy complicado llegar a un punto en común pero además hay que tener una cosa muy consciente desde la izquierda que muchas veces la gente no lo sabe en debatir vomitando un ejército de argumentos y tal eso no funciona es decir si la persona está en el lado contra de la trinchera tú no la vas a convencer ni la vas a mover del sitio va a ser muy complicado entonces claro hay que pensar si vale la pena perder el tiempo ahora una cosa más con esto lo que se está haciendo ahora muy mal y esto también se lo digo al chat y para todos en general es el tema de no ayudar a nuestra gente es decir en la izquierda estamos cansados venimos de un ciclo electoral gigante nos ha caído la pandemia gobernando etc y mucha gente de izquierda está cansada pasa un poco de todo y el problema que pasa aquí es que de repente le entran 800 troles a los 4 influencers que tenemos y los troles dicen de todo y la gente de izquierda es callada como muerta o algunos de vez en cuando se enzarzan a discutir que también está bien un poco pero no es la idea que se puede hacer ahí que os aconsejo cuando veáis eso si decís yo no quiero entrar a enzalzarme con los troles porque me cansa vale no lo hagas pero comparte el vídeo de la persona que ha sido atacada entra y apóyale con un comentario muy buen trabajo vale o esto que has dicho está muy bien me ha gustado mucho por esto y que los troles te respondan no hay que perder el tiempo en responder a los troles y que la interacción se genere a esa respuesta sino al revés que la interacción sea en tu respuesta a la persona eso es muy importante y hay que empezar a hacerlo nosotros somos un poco pesados con intentar un poco ayudar a nuestras referencias o a los medios y tal si, si, si la verdad es que eso está muy interesante la verdad y si que tenemos que estar un poco o evitar el conflicto o estar en la defensiva a mi me pasa en mi perfil tenía mucha gente pues de mis entornos de mi pueblo etcétera 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 y joder yo digo cualquiera que vea mi perfil porque cada vez que publicaba algo político solo me respondía la gente de derechas y tengo mucha más gente de izquierdas en mi perfil por razones obvias o solamente van a los de derechas eso menos puede ser ni siquiera una palabra de apoyo no hace falta que os encarcéis a debatir o darle me gusta a mis comentarios yo que sé la gente la gente pasa es como no voy a perder el tiempo con esto y cuando se trata de apoyar a compañeros y a compañeras yo creo que es importante estar importante que se muestre que somos una comunidad fuerte que se apoya y que no está sola y que hay más gente que piensa de otra manera es interesante yo creo que esa estrategia bueno con los youtubers e influencers que me llevo bien bueno tenéis a Blizzy que ella es gamer y tiene unos hilos estupendos sobre bloqueos y estrategias de como combatir a la extrema eres amigo de Blizzy bueno la conozco si si es que el otro día nos hizo un retweet a algo que raro esta muchacha que nos hizo ahí un comentario no se si nos citó ahora no me acuerdo pues mira estaré petiente de lo que hace si y también por ejemplo con Cuelli Largo me llevo también muy bien entonces intentamos eso no caer en la trampa de responder a nadie pero si que es verdad que intentamos darnos apoyo sobre todo cuando hay mucho hate por ejemplo en el caso cuando yo le hice el video a Jordi Wild o con Frank ha sido los momentos en los que yo más hate he recibido curiosamente es que Jordi Wild ojo cuidado que tiene un montón de fandom con Rayo también con Rayo también bueno Rayo madre mía el fandom de Rayo sí que es peligroso porque además es un fandom mucho más radicalizado que él que él es mucho más radical de lo que hace ver con la cucharadita de la economía te mete 15 vídeos de cultura de extrema derecha que no es nada tonto y ves que de 10 libros de 10 vídeos de economía dos son culturales y tú joder el economista está aquí dando charlas de filosofía todos los días no es sin querer es el caramelito que usa y se tagge muchas gracias por la suscripción nada bienvenido o bienvenida no sé cuál es tu género bueno bienvenido y nada también vamos a hacer un poco de caso al chat porque han estado hablando bastante de qué tácticas usan ellos la verdad han hecho una pregunta por aquí con datos seriedad ciencia y hechos veraces ¿creéis que se podrían recuperar para la izquierda gente que ahora vota a Vox o a Ciudadanos hace un par de años? a ver buena pregunta yo creo que tengo idea pero a ver mientras la izquierda se pelea la derecha se organiza sí es cierto vale eso hay que intentar cambiarlo yo creo que ahora mismo está habiendo un cambio en esta mentalidad en la izquierda la verdad es que veo otra predisposición ¿sabes? hay mucha gente está saliendo un poco de sotalaya y tal venden humo con mensajes simples sí eso es cierto pero mucho cuidado con desvirtuar los mensajes simples es que esta cosa que siempre ha dicho la izquierda de todo lo venceremos con pedagogía mira tus mensajes súper complejos hay gente a la que no le van a llegar nunca empieza a simplificar el mensaje y hacerlo más entendible y divídelo porque si no llega alguien con un mensaje mucho más estúpido y te pasa por la cara ¿vale? o más simplificado y lo por hecho fíjate lo que dijo David Saavedra ¿no? de cómo él se aproxima a Hitler que envió a Hitler en un documental su padre estaba viendo un documental y dice que estaba viendo a Hitler y pues bueno estaba dando un discurso y él emocionalmente quedó impactado con ese discurso y yo creo que claro el problema precisamente creo yo que tiene la izquierda es que le cuesta emocionar con el discurso y eso es algo que algunos líderes políticos sí que han sabido hacerlo por ejemplo Julián Guita Julián Guita daba un discurso daba una charla y emocionaba llegaba daba un discurso simple pero al mismo tiempo metía emociones de oye tenemos que organizarnos tenemos que superar este sistema tenemos que mejorar la sociedad tenemos que defender los derechos humanos o sea conseguía cierta unión yo creo que también nos falta un poco eso emocionar no puede ser todo muy científico y muy objetivo y muy llano y muy plano porque si no la gente no se involucra necesitamos que la gente se involucre en proyectos que realmente sienta que forma parte de algo y que lucha que está luchando por algo sí sí toda la razón exactamente estamos de hecho muchas veces se dice que estamos demasiado metidos en responder a la extrema derecha o del proyecto del enemigo del rival y poco en proyectos propios hay que hacer un poco las dos cosas seguir defendiendo lo tuyo y seguir creyéndote lo tuyo sin vacilaciones como hacen ellos y no perder a lo mejor tanto el tiempo en su agenda que obviamente hay que contrarrestarla pero siempre teniendo un plan detrás un proyecto detrás un discurso detrás hay que trabajarlo con su propio lenguaje eligiendo bien las palabras eligiendo bien el discurso eligiendo bien el público y como lo decían por aquí en el chat que a la izquierda a veces se nos ve plastas densos aburridos o intensos bueno intensos un poco sí vamos poco que somos poco atractivos para el mercado en la extrema derecha muy intensa también y que hay que trabajar más el tema a lo mejor del marketing dar menos la turra y que sea todo un poco más entretenido como hacemos aquí que no dar la turra nunca eso es imposible y ellos la dan o sea hay que también ser pedagógico y machacar un poco pero hay que intentar o hacerlo lo más sencillo posible o si no pues hacerlo divertido o hacerlo bonito ¿no? un poco algo así la verdad encontrar un equilibrio ¿no? sí o sea yo y salir de nuestras cámaras de eco yo por ejemplo tengo eso un posicionamiento más libertario ¿no? o sea no considero que el Estado sea el ente que tenga que transformar la sociedad o el Estado será el ente que es necesario en primera fase para superar el capitalismo etcétera pero entiendo que no todos los partidos políticos son iguales ¿no? que hay mucha gente anarca o libertaria que no todos los partidos políticos son iguales ¿no? el Estado mal no todo mal y claro si nos ponemos en esa posición si desde la izquierda no somos capaces de ceder en nuestras cámaras de eco nunca vamos a conseguir encontrar algún tipo de proyecto común o sea tenemos que ceder o sea entender que no todos los partidos políticos son iguales que hay que colaborar con sindicatos que hay que colaborar con asociaciones que hay que colaborar con movimientos yo creo que esa es la mejor forma que una persona puede ser útil a la hora de generar ese cambio y de combatir a la extrema derecha yo por ejemplo colaboro con el sindicato CNT de Valencia y también colaboro con Extinction Rebellion Valencia además de con otras asociaciones y también de vez en cuando le doy algún que otro quiño a ciertos partidos políticos aunque no milite en ellos pero claro yo creo que hay que abrir el abanico no podemos cerrarnos en nuestros cuartos y en nuestras cámaras de eco sino ellos no lo hacen no, no, no ellos vamos se juntan todos y les da igual aunque luego cada uno dentro de lo suyo pregaron no tiene nada que ver las ideas que defiende Libertad y lo que surja por ejemplo Adrià a las ideas que defiende muchas veces Sergio un tío blancotero que defiende Roma o David Santos que más facha que todo divergen en muchísimos puntos si prestas atención pero es verdad que a la hora de combatir a un rival común van todos a una y no hay ningún tipo de problema sin embargo parece que la izquierda siempre está acabando zanjas aunque soy de la opinión de Juan Frank que eso va cambiando así que verá que nos unimos más estamos más dispuestos a colaborar que antes pero todavía queda mucho trabajo por hacer y sobre todo yo creo que hay que mencionar también a las activistas a las mujeres a las que han dado la cara a las que han dado la cara para poner el movimiento feminista y por otras tantas causas que todo este esta respuesta reaccionaria de la extrema derecha las ha barrido brutalmente y las barre brutalmente de una manera en la que no podemos ni imaginar desde nuestra postura ¿no? que gente como Gema MJ tenga que borrarse la cuenta o ponerse el candado de vez en cuando o lo que o las veces que han atacado a Carla Galeote eso es indecente o sea esas son todas las líneas rojas por el aire si, si, si en el momento que alguna compañera resalta o sea van en manadas ¿sabes? en manadas para demás todos 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 la atacan cualquier compañera si, si desde luego yo creo que también es un poco una táctica ¿no? bueno por el chat perdonad nos han dicho que bueno que Rubén alguna gente que ven tus vídeos y que les gusta mucho un chico una chica nos ha dice que nos ha descubierto hoy que está encantada muchas gracias perdonad porque ya te digo nos hemos perdido un poco en el chat desde luego con el tema de las chicas en la izquierda ¿no? desde luego yo creo que es un capital desperdiciado por parte de la izquierda porque desde luego tenemos a muchas mujeres ¿no? además tú ves los porcentajes de voto y generalmente siempre es favorable el voto de izquierda al femenino pero eso no se traduce en influencers y en y en activistas visibles ¿no? de hecho tenemos muy pocas que se atreven a dar el paso y claro van a hundirlas ¿no? es decir cuando aparece una yo creo que cuando de los más hates que hemos recibido en Twitch fue cuando vino Carla ¿no? además gente insultándola y diciéndole de todo y tal y diciéndole de todo nosotros y la verdad es que pese a eso pues hay que hacer como ellos ¿no? es muy difícil aguantar el odio ¿no? pero es decir de están intentando hundiros como una estrategia porque realmente que activásemos el sector femenino que está a la izquierda y que se pusieran y que se pusieran a hacer vídeos a defender sus posturas y tal les dolería bastante ¿sabes? claro es que ellos es que ellos tienen todos esa base antifeminista o sea todos tienen esa base antifeminista de hecho muchos saltaron a la fama un poco por ahí ¿no? bueno desde el chat nos dedican varios elogios por aquí tienes un seguidor a CERRISMO Rubén que te saluda por aquí también alguien que dice que comparte mucho nuestro contenido al descubierto muchísimas gracias ¿vale? se agradece mucho y aquí un salio dice que yo creo que la izquierda cataloga de manera sistemática a gente que piensa diferente lo que pasa es con PED Reverte por ejemplo con Lumpiase prematuramente puedo llevarte a equivocarte sí que es verdad yo creo que la izquierda y ahí sí que voy a sí que creo que es verdad que es una crítica que se nos hace y es cierta que hemos tenido mucha tendencia a tildar de facha o tirar de de ridiculizar a las personas que pensaban diferente llamándolas post fascistas o o peperos o este tipo de este tipo de cuestiones ¿vale? en lugar de centrarnos en la conducta o en el discurso por ejemplo yo creo que uno de los fallos que hemos cometido desde la izquierda y hemos insistido mucho en ello y en verdad es una mierda en mi opinión es el tema este de todo el mundo es machista todo el mundo es racista todo el mundo es tal tú no puedes ser feminista sabemos por qué lo decimos pero es una mierda de estrategia no ha servido para nada ha servido para que la gente se sienta mal y es curioso porque desde la psicología yo que soy psicólogo lo sé se estudia que si quieres enseñarle a alguien algo no le puedes etiquetar no es lo mismo decir tú eres machista que decir esta conducta que has tenido es machista o esto que has dicho es machista o esto que claro es que es muy diferente entonces es evidente que cuando decimos que todo el mundo es machista lo que queremos decir es eso que por aprendizajes y bla 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 pues todo el mundo tenemos esa esa actitud ese prejuicio pues explícalo o sea dilo todo entero no te pongas a decir que todo el mundo es machista y no lo puedes evitar porque te van a mandar a tomar por el saco con toda la razón con toda la razón del mundo sabes o decir que alguien no podía opinar sobre racismo si es blanco hay cositas ahí que tenían su fondo y su justificación y que tenían un sentido pero a nivel estratégico yo creo que no han servido para nada para darle alas aquí la verdad es que yo creo que el fallo que yo por ejemplo sí que lo denuncié en su momento porque me esperaba la reaccionaria pero no toda la gente lo veía tan claro no es que no tener razón o sea tener razón no significa que tu mensaje vaya a triunfar exacto tú no puedes decir algo por ejemplo como algunos movimientos que tienen toda la razón es decir la parte teórica es tan fantástica pero la manera de argumentarlo es pues atacando al otro o gritando o no explicándose bien o con cualquier mensaje eso no funciona y genera un movimiento de reacción gigantesco que es un poco lo que ha pasado entonces hay que controlar muy bien pues el nivel de respuestas como argumentas y de qué manera ¿no Rubén? sí 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 yo bueno volviendo al ejemplo de Frank Cuesta si veis los comentarios del último vídeo que le hice o sea la gente agradece el tono porque yo fui muy educado o sea yo te presento estos argumentos y además te estoy mostrando a ti en el cómo lo estás haciendo me has llamado tonto de mierda que no soy nadie que te he mandado a gente o sea además en un tono muy de prepotencia de soberbia de que mi canal es mucho más pequeño que el suyo ¿no? de que yo no soy nadie y entonces claro yo no entro a ese trapo sino que intento ser pedagógico o sea el mensaje tiene que ser simple y tiene que ser contundente al mismo tiempo pero sin caer en ese fango de insultos ni manteniendo un tono siempre correcto porque así es como las personas que te están viendo podrán aceptarte mucho más claro mira perdonad que hay un comentario muy interesante que Adriana a lo mejor ahora te lo responde con todas las armas los influencers de extrema derecha han convencido a mucha gente con malas formas discursos duros y mucho odio es que el electorado no es el mismo ¿no? claro perdona sí bueno es que el electorado no es el mismo es que a la gente de izquierdas le gustan unas cosas y a la gente de derechas le gustan otras en la derecha no es una broma ni por criticarlos pero ser muy matón suele funcionar bien ¿vale? ¿quiénes? ¿cuáles son sus candidatos? ¿vale? tenemos a Trump tenemos a Yuso es decir gente que es muy directa que dice muchas barbaridades que se comporta como un matón con los demás y ese perfil triunfa Pablo Casado era un perfil que no hacía nada de eso y por eso a la gente de derechas entre otras muchas cosas no le gustaba nada ¿vale? eso se puede estar por la izquierda no está nada claro hay muy pocos políticos de izquierdas que con esas formas hayan convencido a su electorado ¿vale? creo que el alcalde de Nueva York que era así también muy bravucón y al final creo que salió por patas ¿vale? o sea el que hacía eso entonces desde la izquierda yo creo que hay que darle otro tono y otra vueltita porque posiblemente no funciona con ellos pero a nuestro electorado tampoco le emociona de hecho si os dais cuenta los periódicos de fake news a la izquierda a la izquierda no tienes un medio de izquierdas y uno de ellos lo intentó por cierto no voy a decir el nombre pero uno intentó ser un medio así de clickbaits y bulos y tal y eso a la izquierda no le funciona entonces hay que saber a quién le estás hablando la confrontación la polarización la crispación y la falacia a la hora de debatir termina siempre favoreciendo a que directamente se beneficia de ello eso no tengáis ninguna duda rebajarse al nivel de la otra persona en este sentido solamente aumenta la crispación en ambas personas y el voto de la crispación y de la polarización lo recoge al menos hoy por hoy la extrema derecha entonces el marco tiene que ser otro en mi opinión tal y como dice Juanfra claro claro es que además es peligroso confrontar siempre a esta gente porque valida lo estás validando como como ponente sus argumentos los estás validando entonces yo creo que eso hay que encontrar bien los momentos bajo mi punto de vista o por lo menos esa es la estrategia que yo estoy siguiendo porque enfrentarle siempre es como que los pones en la misma balanza claro y no y no porque lo que yo estoy defendiendo es desde un punto de vista de derechos humanos y desde el ecologismo o sea tú estás chocando directamente con eso o sea tú no eres un ponente válido realmente y eso bueno lo hemos visto en los medios de comunicación en el momento en que han empezado a validar discursos que iban en contra de los derechos humanos cuando desde el hormiguero invitaban a Abascal o Ana Rosa invitaba a Abascal o incluso en televisión española Rocío Monasterio Ortega Azmi etc estamos empezando a validar esta gente estamos empezando a validar sus discursos y eso va calando en la sociedad es así sí 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 completamente desde el chat nos comentan algunas cosas que pueden ser interesantes mira por ejemplo Miquelius chicos yo puse varios posts sobre el 8 del año pasado y me acusaron de machista incluso me bloquearon a ver Miquelius habría que ver qué has dicho esto por un lado pero dos sí que es verdad que puede haber gente muy exaltada que quizás saca el ataque muy rápido y desde luego puede haber cosas que se han equivocado el problema es que también en todos estos terrenos que hay una cosa muy importante es que también la izquierda tiene derecho a equivocarse vale y el progresismo que inventa cosas nuevas tiene derecho a equivocarse y si algo no funciona claro puedes tirar para atrás que no hay ningún problema es la extrema derecha la que eso te lo basa como una contradicción por ejemplo en qué cosas serán las que más atacan la extrema derecha y se ríe de la izquierda en el uso de la E del lenguaje inclusivo y la teoría queer dos movimientos que han sido ultra minoritarios ultra minoritarios vale o sea que tampoco tampoco hay comprárselo todo que muchas veces dices coges dos contradicciones que no usaba nadie en su momento y las pones como que son el eje de nuestro discurso que eso es falso eso nunca ha sido así a ver más cosas Pablo Iglesias tuvo un poco ese estilo conciso y agresivo y tuvo una ponera importante es cierto pero Pablo Iglesias era educado y pese a ser educado al final acabó generando tanto odio que decidió irse porque es que polarizaba demasiado a todo el electorado de enfrente y encima no conseguía adhesiones fuera de su ámbito ¿sabes? entonces hay que tener mucho cuidado porque digo a la derecha ese tono le funciona muy bien para nosotros es que Rubén por aquí dicen el otro día estaban insultándote muchísimo estos que dicen ser del frente obrero me pareció vergonzoso yo ando súper despistado con esta gente son de extrema derecha así te lo resumo te lo resumo te lo resumo son de extrema derecha se acabó el directo yo no les presto mucha atención lo hice una vez cuando también intentaron ridiculizar al compañero Cuellilargo que le hicieron un vídeo y demás y bueno o sea tampoco es que no les presto atención no lo que os decía antes hay veces que sí hay veces que no en el caso del frente obrero no les estoy prestando atención porque considero que de momento y espero equivocarme espero no equivocarme no tienen muchísima repercusión más allá de los actos que hacen de muy clickbaiteros y demás yo en el momento que vi que atacaban a Cuellilargo digo o sea a Cuellilargo que se supone es tu compañero aunque él sea el libertario y tú tengas posicionamientos más estalinistas se supone que de algún modo tu enemigo es el capitalismo y por qué le atacas y no atacas a otra persona o por qué y ahí entendí que este tío no era ni de izquierda ni era nada ni de todo el frente obrero bueno vamos a ir concluyendo creo yo que se nos cedo la gente realmente te han respondido bien es un nazbol bueno nosotros nazbol tampoco como tal pero si hay una etiqueta que se les puede meter desde luego es esa que es pues bueno se ha calificado siempre el nacionalbolchevismo que cogía del comunismo por ideas conservadoras se finalmente se categorizó como una ideología de extrema derecha que la extrema derecha es muy de eso cuando tú tengas una idea de dos ideologías muy contrapuestas que se juntan muchas de estas que se llama sincretismo político eso que hay todas las corrientes de extrema derecha son sincréticas no es que todo el sincretismo político sea de extrema derecha pero si algo te huele muy raro que junta dos cosas empieza a dudar así muy resumido desde luego en algún momento haremos un 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 twitch hablando del rojipardismo en España porque hay mucho que hablar pero una cosa positiva es lo que ha dicho Rubén el rojipardismo históricamente siempre ha sido ultraminoritario porque son ideas muy complejas porque no tienen público es decir como puedes ser comunista y ultrafacha en lo moral vale es muy complicado vender eso porque el facha no te vota por comunista y el de izquierda no te vota por facha entonces claro es muy complicado tienes que moderar mucho y tal y de hecho el frente creo que está reculando muchas cosas ahora mismo para intentar vender bueno como dice Adrián vamos a acabar reculando por cierto si tenéis más preguntas para Rubén es momento de hacerlas que tiene muchas experiencias muchos vídeos interesantes Rubén yo quiero que nos hagas un poco de tu libro claro así para concluir pues bueno a ver bueno así intentando sintetizar muchísimo muchísimo pues eso a ver yo empiezo currando en el campo en Andalucía y bueno ahí sufro todas las barbaridades del campo protección laboral robo de jornadas de peonadas de salario veo condiciones pésimas y bueno a raíz de ahí decido irme a Londres con la ayuda de familiares y amigos allí también vuelvo a ser explotado por la hostelería londinense es decir en el Big Ben todo muy bonito pero explotado levantándote muy tempranito por la mañana entonces toda esta explotación me lleva a cuestionarme pues el mundo en el que vivo y no solo yo sino para a mi alrededor veo que hay mucho malestar mucha ansiedad mucha depresión mucha explotación y veo que la gente realmente sufre cada vez que tiene que ir a sus puestos de trabajo entonces claro a raíz de ahí empiezo a hacerme preguntas y empiezo a rebelarme pues en esta empresa que estuve en Londres contra los jefes empiezo a reclamar mis horas reclamar mi tiempo mis pagos etcétera y empiezo a convencer pues a los compañeros que estaban allí conmigo también entonces me echan o sea que el jefe estaba contento contigo ya está el anarquista liando la parda de hecho de ahí me echan de esa tienda me echan pero es que la otra tienda empecé a hacer lo mismo pero ojo ojo que yo aquí no estaba politizado o sea tenía mis ideas progresistas pero no estaba de lleno no era un militante no era un activista que hubiese leído que me hubiese informado o que era activo solo tenía mis ideas ahí latentes en esta otra tienda empiezo a hacer exactamente lo mismo y allí encuentro a la persona que sí que va a terminar por politizarme que también empiezo a discutir en cocina empiezo a desafiar un poco a los encargados y a las encargadas etcétera y con esta persona me dice oye tío déjate de confrontar dice ¿por qué no te vienes conmigo al labor party de Londres? por ejemplo por ejemplo que veo que tiene eso que la gente pues que está escuchando etcétera pero joder te vas a buscar un problema entonces con esta persona empiezo a hablar de política mañana mañana tarde y noche no pero día a día también y empiezo a politizarme muchísimo entonces a partir de ahí empiezo a entender muchísimo pues cómo funciona el sistema cuáles son los ejes en los que pivota diferentes tipos de opresión etcétera pero yo siempre he buscado soluciones o sea y eso es algo que yo he mantenido a lo largo de los años ¿no? yo llevo como cuatro años aproximadamente viendo que hay una crítica más o menos consistente al capitalismo y más o menos compartida pero lo que veo es que hay mucha división a la hora de encontrar un una punta de lanza que termine por por subvertir por transformar este sistema capitalista entonces pues bueno el libro va de eso porque empiezo a simpatizar con ideas libertarias yo inicialmente milito en Podemos en Podemos Londres la socialdemocracia etcétera etcétera pero bajo mi punto de vista creo que se quedaba un poco corto bajo mi punto de vista o sea yo sigo simpatizando de algún modo pero creo que la socialdemocracia sigue pivotando o sigue teniendo una base capitalista ¿no? es claro sí, sí, sí se quedaba corto entonces me fui al marxismo leninismo y dije no esto es demasiado en plan capitalismo de estado empiezo a ver críticas desde el punto de vista libertario entonces empiezo a llegar a posturas más libertarias anarquistas etcétera etcétera narcosindicalismo empiezo a leer un poco sobre la guerra civil el papel de CNT hasta que llego a una de las personas que va a ser el pensador más influyente que pues que encontré que menos mal que lo encontré que me hubiese ahorrado mucho tiempo de hecho y lo encontré tarde escribiendo el libro que es Murray Bookchin ¿no? que es una persona que sintetiza a la perfección bajo mi punto de vista el anarcosindicalismo y el marxismo es como que consigue que Bakunin y Marx se entiendan de una vez por todas y proponen un poco tarde un poco tarde con la guija exacto exacto pero si es como que siga habiendo esa división ¿no? actual o sea esa división sigue siendo actual o sea movimientos que consideran que el estado no es necesario y movimientos que si lo creen y eso quieras o no divide a la izquierda porque entonces Bookchin lo que dice bueno tengo que encontrar algún modo de unificar esto y es lo que propone el comunalismo con federalismo democrático que lo estamos viendo en Rojava o los modelos que de hecho es una influencia directa o el zapatismo ¿no? en Chiapas entonces mi idea y aquí voy a ser sincero cuando yo empiezo a escribir la tercera parte yo hago conclusiones como la de Bookchin y miento y digo que realmente había leído a Bookchin pero no pero no era cierto es que había llegado tarde a la lectura y como que esas conclusiones a las que yo había llegado en el que veía que ¿por qué no el municipio? que es ahí donde va Bookchin el municipalismo libertario es decir ni el estado ni algo desestructurado ¿no? que es lo que la crítica que le hace Bookchin al anarquismo es decir necesitamos algo claro ¿hacia dónde vamos? porque está bien que la crítica al estado y la crítica al capitalismo pero tenemos que ir a algún sitio ¿no? entonces le hace una crítica también al anarcosindicalismo de hecho hay cartas muy interesantes entre Chomsky y Bookchin que si queréis os la paso y que Chomsky es anarcosindicalista o sea defendía ideas anarcosindicalistas y entonces el libro va de eso ¿no? hago crítica al capitalismo desde desde mi punto de vista una segunda parte consecuencias y en una tercera intento proponer propuestas ¿no? soluciones que eso es lo que yo espero de de la persona a la que leo muy bien muy bien pues nada el libro se llama El hormiguero revolución bajo tierra sí pero no es de Pablo Motos por favor bueno dime no no que está relacionado con la canción de Residente El hormiguero ah muy bien pues nada ya lo sabéis El hormiguero una revolución bajo tierra nada vamos a ir despidiendo vamos a contestar muy rápidamente algunas cosas del chat ¿vale? y ya no me lo sé ¿qué es lo que menos os gusta de la extrema derecha que exista? ojito hemos llegado me dicen por el pinganillo hemos llegado los 4000 suscriptores ojito seguidores un aplauso 4000 seguidores ojalá ojalá suscriptores 4000 seguidores un aplauso creo que llega un pisito en la playa si fuera los suscriptores en 100 menos o algo así eh no será que la gente de izquierdas no vota de izquierda porque está cansada de ella eh no de hecho quiero decir ese mito de que Vox coge voto obrero porque es que la izquierda es mentira o sea lo hemos desmentido mil veces Vox coge votos del bloque de la derecha Vox coge votos de Ciudadanos Vox y los barrios obreros saca una auténtica basura de votos de quinta cuarta y sexta posición o sea es mentira vale no hay prácticamente transversalidad de voto entre Podemos y PP y Vox entre el PSOE y PP el que ha dicho siempre o sea que ese discurso de no la izquierda está cansada muchas veces la izquierda se va a la abstención pero no se va a votar a la derecha y a perdonad aquí tengo otro Rubén ¿qué opinas de que Moica Macho se lleve bien con un tío blanco hetero? pues yo no me llevo bien con un tío blanco hetero ahí lo dejo vale también dicen yo milité en Izquierda Unida Rubén ¿conoces a Cabinet of Millionaires Cava Cava? son colegas míos ahora que hablas de que has vivido en UCA no 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 vale otro chico también decía que había estado en Podemos México pero que acabó desencantado y ahora está en la CNT ahí estamos ya somos tres y bueno nada es un poco un poco el resumen Ciceca en su libro Pandemic ha hablado de dos opciones barbarie continuado con el sistema actual en decadencia o reinvención del comunismo ¿qué pensáis al respecto? uh hay pregunta eso ya para eso habría que despejarlo pues nada chicos y chicas yo creo que vamos a despedir a Rubén que hoy se ha hecho largo el debate porque bueno teníamos un invitado muy interesante todo hay que decirlo y nada Rubén pues un placer tenerte aquí un día más o sea tenerte aquí por primera vez volverte a ver un día más perdón sí 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 y bueno como tú nos dijiste a tu canal no se puede usar dentro de una vez pues eso tampoco exacto dentro de un tiempo o sea que encantadísimo cuando queráis claro yo creo que hemos sacado conclusiones muy interesantes ¿no? pues eso describir tus batallas no responder siempre responder con respeto y con argumentos bloquear ante los insultos y los troleos apoyarnos entre nosotros y nosotras defender un proyecto ilusionante defender nuestras ideas no tenemos varitas mágicas pero bueno creo que están sacando cosas muy guays de aquí y con eso nos despedimos Rubén si quieres añadir alguna cosa más antes de irte pues nada eso es lo que hemos dicho y bueno ante todo desde nuestro lado de la bancada pues decir que la estrategia que yo utilizo al menos eso instrucción por nuestra parte leer informarnos estar preparadas para soltar diferentes argumentos y eso no quedarnos en la militancia de un solo partido político concreto ¿no? eso colabora con tu asociación de vecinos más cercana con tus sindicatos con movimientos ecologistas es decir sea un militante realmente activo ¿no? yo creo que esa es la mejor forma también de combatir a la derecha no solo rebatiéndole sino siendo activos desde el lado izquierdo exactamente sí 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 muy bien así que nada más ya nos doy más turra perfecto un placer Rubén nos vemos en la próxima y espero que sea pronto venga descansa Rubén mucho ánimo por ahí hasta luego hasta luego